Música 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 Aplausos Aplausos Bueno, queremos mandar un saludo a todas las bandas en las que estamos compartiendo hoy en esta sala. Primera vez que tocamos aquí el Rancor. Espero que no sea la última, pero muchas más. Y ahora vamos a tocar un tema que va dedicado precisamente a toda la gente que hace el metal. A todos los que sentís algo. Nosotros somos muy malos. Para todos vosotros, esto es, y nosotros somos, Rancor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!